bueno vamos a hacer un recuento muy rápido de algunos geoportales y geovisores disponibles en la web así como algunos software GIS que podemos utilizar para el procesamiento de información cartográfica entonces el primer geoportal o geovisor que tenemos es el del IGAC es uno de los más conocidos cierto no basta con clickear o escribir en google IGAC o portal y nos aparece esta página como tal aquí vemos varias opciones tenemos consultas catastrales consultas de plancha consultas desde la parte de geodesia los datos rinex que utilizamos para que utilizamos con la captura de datos en la parte de aerofotografías y todo esto una vez nosotros clickeamos en una de estas opciones cierto el geoportal nos redirige a lo que es y lo que conocemos hoy como colombian mapas este es el geoportal oficial del IDEAM y aquí nosotros podemos hacer la consulta de todas estas opciones que tenemos acá cabe resaltar que para algunos casos la información es paga cierto para otras ocasiones la información es totalmente gratuita pues nosotros debemos tener un usuario y una contraseña debemos debimos habernos registrado en colombian mapas es un proceso muy sencillo y luego de eso tendremos acceso aquí a información catastral información básica a imágenes satelitales agrología ambiente y desarrollo muchísimas temáticas basta con clickear en cada una de ellas para que sean desplieguen otras opciones cuáles son por ejemplo los gestores catastrales en colombia aquí están nosotros si le damos a agregar al mapa acá entonces tenemos las opciones y se nos despliegan aquí en esta área de trabajo cierto entonces nosotros podemos picar en esta ventanita y automáticamente cuando en ocasiones demora cargando un poquito todo depende de la conexión a internet ustedes se dan cuenta en esta ocasión está cargando acá arriba pero si nos damos cuenta aquí están los principales gestores catastrales así podemos hacer con mucha más información también podemos descargar esta información vean en formato gdb una yo database en formato chef file un yo package con una tabla de excel este es un muy buen geoportal una muy buena herramienta porque nos permite consultar muchísima información también es importante resaltar estas opciones que nos permite hacer la conexión de servidores o la conexión directamente desde ciertos desde el sub desde el geoportal a el software en este caso al gis o al gis pro también entonces así como hicimos la consulta de los gestores catastrales podemos hacer la consulta de la base catastral nacional te explican en ella cierto bajamos en este caso agregamos al mapa a que automáticamente sale bien ahí está la base catastral podemos ir desactivando cierto las otras que teníamos por ejemplo los gestores catastrales picamos en la x y automáticamente se quita aquí ya tenemos la base catastral podemos ir haciendo zoom cierto aquí con el mouse y revisando la división catastral tenemos los predios rurales seguramente cuando nos acercamos a las áreas urbanas tendremos la división catastral de tipo urbano esto también lo podemos descargar en formato gdb ya aquí no nos da la opción de chef file nos da la opción de gdb y así como esto podemos ir consultando muchísima información más por ejemplo la cartografía básica aquí está la cartografía básica la base vectorial pues tenemos en base de datos vectorial por hojas cartográficas aquí tenemos la información a unos 500 mil acá a 125 mil actualizada el año 2018 podemos revisar que hay allí y agregar al mapa podemos quitar la base catastral y aquí tenemos información veamos debe estar cargando ya les comenté que todo depende de la conexión a internet a veces los datos son bastante pesados y es un poco complicado que cargue cierto aquí ven podemos desplegar la información con la que cuenta esto las vías que están las lagunas embalses esto es para el año 2018 aquí podemos picar en este botoncito si queremos que se despliegue o queremos que no se despliegue y también podemos descargar hoja cartográfica vamos a ver qué más podemos tener por acá tenemos sólo una hoja veamos atrás en la parte de imágenes satelitales vean tenemos imágenes satelitales disponibles algo muy importante en ocasiones ya no tenemos que dirigirnos a la a los geoportales o a las páginas de pronto para descargar imágenes lanzado imágenes sentinel entonces aquí tenemos algunas de pronto no serán muchas pero vean que aquí tenemos una si nos acercamos una imagen satelital está cargando y si picamos en cada una de ellas nos sale la información y la parte del país que cubre vean el planeta es planet el sensor perdón es planetesco es una imagen multiespectral tiene la resolución espectral también la resolución espacial que es de tres metros nivel de procesamiento el área que cubre tiene mucha información en este caso la imagen no se puede no es libre hay que consultar aquí nos dan un correo para hacer la solicitud y el pedido entonces es mucha información la que tenemos aquí disponible hay un total de 654 imágenes satelitales en un catálogo bastante amplio demás tenemos tenemos la parte de agrología de ambiente y desarrollo que tenemos en ambiente desarrollo las licencias de hidrocarburos tenemos los el sector eléctrico tenemos la huella hídrica tenemos muchísima información el índice de avidez nosotros picamos allí lo agregamos al mapa aquí nos dice un segundo estamos agregando la capa quiere decir que la capa bastante pesada dice que no se pudo agregar posiblemente sea el internet posiblemente la capa no esté disponible veamos qué más tenemos en la página 2 tenemos acá índice de la calidad del agua tenemos índice de vulnerabilidad precipitación para el año 2016 vamos a ver si ésta no funciona hay que agregar al mapa nos dice un segundo tampoco bueno bueno si le picamos aquí en esta herramienta podemos ver la leyenda de lo que nosotros agregamos acá los mapas base que podemos agregar aquí están mapa hídrico mapa físico si cambiamos acá automáticamente se va a cambiar más tenemos acá importar datos cierto si tenemos datos importados vamos a importar los desde una url o si tenemos de pronto un chef hay un camele que querramos importar y seleccionamos el archivo y luego y lo agregamos para dibujar y medir dibujar un polígono o hacer una medición compartir el mapa esto es ya en línea cierto si queremos de punto compartir una capa o o compartir algún trabajo que hayamos hecho acá o algún archivo que hayamos importado acá están las redes en las cuales las podemos compartir mediante este código qr también y ya estas son opciones digamos que para aprender a manejar la plataforma entonces este es un geoportal muy importante muy bueno aquí el IAG ha tratado de reunir digamos que las los geoportales o geovisores que manejamos anteriormente en uno solo es muy importante tiene mucha información de pronto ahí que cacharrearlo bastante hay que estudiarlo bastante mirar qué tipo de información hay qué tipo de información está disponible y cuáles hay que solicitarlas si hay información de pronto de los censos aquí vean que tenemos el índice de calidad de vida de 2005 se pudo agregar ahí está y revisemos si nos deja descargarlo en este caso no nos deja descargarlo entonces este es el primer el primer geoportal lo que revisó que revisó que revisamos el día de hoy es el portal del IAG y se denomina Colombia en mapas listo como segundo tenemos entonces el geoportal del IDEAM o las diversas opciones que tiene el IDEAM como geoportal cuáles cuáles son cuáles serán esas bueno hay varias cuando nosotros picamos en google idean geoportal así como está acá arriba colocamos IDEAM más geoportal nos aparecen estas opciones el geovisor institucional que efectivamente es este que tenemos acá vamos a esperar que cargue un poquito y aquí está cargando este es el geovisor oficial también tenemos otra opción que son el gestor de metadatos para conocer la información de dónde es proveniente la información cierto que se carga en las capas del IDEAM tenemos esta opción de galería de mapas donde ya están los mapas hechos están los mapas terminados de distintos años y nosotros podemos descargarlos en formato pdf es esta página que está aquí entonces si le damos amenaza ambiental aquí tenemos un número de documentos dice que 18 es decir hay 18 mapas aquí están todos los mapas nosotros simplemente picamos en ellos y ven que aquí está en formato jpg es decir imagen está el tamaño cierto lo que pesa y aquí está simplemente picar en esta flechita si lo queremos ver o lo queremos descargar si le damos ver pues simplemente se despliega aquí en la misma página y si le damos descargar automáticamente él se descargará ahí está entonces esa es la función cierto de esta opción de galería de mapas y también tenemos esta opción de acá arriba que aquí automáticamente descargamos las capas en formato shape file si nosotros picamos aquí se nos despliega esta ventana que se llama y hace parte del geoportal y se llama capas geo aquí podemos descargar todo tipo de capas vean de monitoreo el seguimiento del suelo y tenemos las coberturas de la tierra también podemos mover con esta barrita de acá tenemos del clima tenemos precipitación tenemos de bosques agrometeología superficies de bosques tenemos oferta hídrica cambio climático muchas capas y tenemos opción para descargarlo en che file tenemos la opción de descargar el metadatos para conocer de dónde viene la información cierto y tenemos la opción de descargar el catálogo de objetos que son los mapas ya terminados entonces esta es una muy buena opción este es un muy buen geoportal cierto las capas geo y de an capas geo porque aquí ya podemos descargar directamente la información en che file si picamos aquí por ejemplo ya comienza acá a descargarse el che file comprimido claro está entonces del IDEAM tenemos esas opciones tenemos el audiovisor institucional que es este aquí podemos ver las capas tenemos capas del sistema de información ambiental sistema de información de recursos hídricos y sistema de monitoreo de bosques y carbón si picamos aquí cierto en el sistema de información ambiental y picamos en el contenido aquí tenemos todas las capas que están disponibles vean hay muchísimas desde el punto de vista ambiental si nosotros picamos en alguna de ellas en el ojito en este ojito que está aquí se va a desplegar acá en el mapa esto también depende de la velocidad del internet que se tenga porque algunas de estas capas son bastante pesadas entonces en este caso la clasificación Cardallan de 2004 y si picamos en esta tablita vean nos va a sacar directamente las convenciones o la leyenda y si picamos allí nos va a llevar al metadato la información oficial de esa capa tenemos convenciones no nos han salido convenciones porque la capa no se ha desplegado todavía seguramente la condición de internet no es muy buena podemos desplegar cualquier otra capa veamos una que posiblemente no sea tan pesada precipitación no se desplega cada vez resaltar también que estos geoportales como son de los visita muchísima gente en algunas ocasiones están caídos entonces la recomendación es visitar los altas horas de la noche cuando el flujo es de visitantes no es tan abundante y las cabas cargan fácilmente entonces aquí podemos visualizarlo cierto pero no podemos hacer una descarga directa no podemos hacer una descarga directa aquí podemos importar importar archivos podemos importar los archivos aquí tenemos las capas disponibles y aquí en este ojito podemos ver entonces acá hacemos una visualización directa de cada capa y acá podemos hacer la descarga de las capas que también están acá son las mismas incluso pueden haber más acá pero acá simplemente es para descargarlas acá es para visualizarlas entonces esas son las opciones que tenemos aquí en el IDEAM también tenemos la opción de descargar los mapas directamente aquí en la galería básicamente desde mi punto de vista este sería esta sería digamos que el geoportal más importante porque desde el punto de vista ambiental porque tiene la disponibilidad de mucha información y en el caso de las coberturas de la tierra tiene la información actualizada hasta 2018 entonces es bastante importante que lo revisen que lo estén oqueando son plataformas que requieren una exactiva revisión profundización que ahora estemos monitoreando día a día las actualizaciones que tienen pero que tengan en cuenta que hay diferentes opciones de visualización directa revisión de la información consulta y descarga de mapas ya terminados y acá directamente como les había mencionado la descarga de información y la visualización de esa información listo y acá directamente la galería de los mapas la galería de los mapas vamos a devolvernos habíamos visto uno acá está todos los mapas que tenemos disponibles tenemos muchas hojas vamos a ir pasando y vamos consultando los mapas que queramos para el caso del DAN hay varias opciones también acá está el geoportal cierto donde podemos visualizar la información qué información podemos visualizar entonces tenemos aquí tenemos el total de hogares cada vez que nosotros piquemos acá automáticamente las capas se van actualizando y aquí tenemos la leyenda cierto el total de hogares porcentaje y nosotros vamos consultando la información que nos convenga en este caso aquí es el total de personas podemos ir pasando educación y primera infancia podemos ver todos los temas disponibles aquí vean que tenemos salud tenemos servicios públicos características de vivienda uso de unidades censadas tenemos migración estado civil juventud entonces si le picamos en estado civil las personas que están en unión libre por departamentos ahí tenemos el mapa vean aquí tenemos la leyenda y si nosotros picamos en descarga nos da la opción aquí de descargar el che file un job package donde está toda la información contenida cierto estos son datos json cierto son datos digamos que y que se pueden importar al software directamente son datos pertenecientes valga la redundancia va a ser de datos y aquí tenemos también hay un archivo sencillo de excel aquí lo tenemos entonces estas son muchas opciones que nos permite este geoportal descargar vean lo tenemos tenemos eh nivel de manzana zona urbana tenemos sector urbano digamos que estos son datos pertenecientes al marco de estadístico nacional que es otra de las opciones que nos brinda este geoportal aquí tenemos esto si nosotros copiamos en google geoportal o nosotros copiamos marco geostadístico nacional más danes nos va a aparecer esta opción aquí tenemos todos los marcos geostadísticos nacional desde el año 2005 hasta el año 2021 el más actual y podemos descargar en formato chefail todo lo perteneciente a la división política administrativa a nivel departamental municipal en casos a nivel catastral todo lo que tiene que ver con información básica información de cartografía base vean que aquí tenemos a nivel rural tenemos a nivel urbano cierto acá tenemos a nivel de manzanas y lo podemos hacer desde distintos años aquí tenemos 2017 2018 hasta 2021 simplemente que piquemos en uno de ellos y automáticamente nosotros comenzará a hacerse la descarga ven aquí tenemos el marco geostadístico nacional para 2021 en ocasiones pesa bastante en otras ocasiones no todo depende del internet y ahorita vamos a estar visualizando que datos contiene este marco geostadístico nacional pero lo interesante es que desde este geoportal nosotros podemos hacer la descarga también de esas capas vean como lo podemos ver acá y podemos hacer la consulta también de muchas de ellas damos en temas aquí vemos en temas tenemos todas las temáticas disponibles o si usted lo desea aquí también puede colocar puede colocar de pronto una palabra clave cierto entonces de pronto hogares y picar aquí en la lupa posiblemente posiblemente encuentre algo posiblemente no encuentre algo entonces todo depende de la palabra clave que usted coloque y aquí le van saliendo automáticamente todos los temas desde ese ya simplemente pica en la descarga y lo va a redirigir acá usted busca lo que le interesa descargar y el formato en el cual le interesa descargar entonces este es otro excelente geoportal que nos permite hacer la descarga de información cartográfica directamente ahora el DANE también tiene otra opción pero ya más le da la parte censal a la parte de estadísticas o la parte de datos en Excel este por ejemplo es el censo el último censo de 2018 que se hizo si nosotros colocamos en Google DANE censo 2018 nos va a redirigir a esta a esta página cierto que es la página oficial del DANE y aquí vean tenemos todas las categorías de el censo nacional aquí tenemos cuadro de personas demográfico censo nacional de población y vivienda 2018 si nosotros picamos allí se nos comienza a descargar esta tablita que seguramente contendrá mucha información a nivel departamental y municipal del censo nacional de vivienda de población y vivienda 2018 acá tenemos entonces por categorías el cuadro de hogares de vivienda grupos étnicos proyección de la población pues depende de lo que necesitemos nosotros podemos descargar directamente la información de aquí estos links los voy a dejar y los voy a copiar cierto en la presentación para que todos tengan los links y puedan acceder a ellos vamos a esperar que se descargue esta tabla para revisar que trae directamente la información del censo depende pues la actualización y vean que aquí nos dice la última actualización de esta información fue el 8 de febrero de este año así que está bastante actualizada entonces picamos aquí en la tabla que se acaba de descargar para revisar que es lo que podemos descargar de esta página oficial del DANE esperemos a ver está cargando porque está bastante pesada esperemos que cargue aquí está cargando estas hojas de excel a veces contienen estas hojas de cálculo contienen muchas hojas internas por eso son bastante pesadas esta del DANE específicamente contiene mucha información información a nivel país por departamentos y municipios con muchas variables por eso demora bastante en cargar esperemos que cargue entonces demos un repaso nuevamente a lo que hemos consultado hasta ahora geoportal del IGAC Colombia en mapas cierto el del IDEAM con todas estas opciones donde tenemos la página de capas donde podemos descargar la información de enchefile directamente el geoviso donde podemos visualizar esa información y la galería de mapas donde podemos descargar los mapas en pdf o en jpg de acuerdo pues al que necesitemos tenemos el geoportal del DANE donde podemos visualizar y descargar información acá directamente nos transmite esta página la podemos descargar en enchefile en jpg en archivo json o en archivos sencillos de excel y tenemos esta que corresponde al marco estadístico nacional donde podemos descargar información básica o base desde el año 2005 hasta el año 2021 y por último la que acabamos de revisar la información del censo acá está donde podemos descargar información en hojas de cálculo o hojas de excel por categorías revisemos si ya está terminando de cargar esperemos un último momento para revisar que contiene la información eso depende de las características del computador el internet todo eso si demora o no demora en este caso como tengo muchos softwares abiertos aquí y muchas páginas de internet por eso está un poco retardada la apertura de la hoja de excel ya cargó le damos habilitar edición y aquí tenemos información oficial del DANE tenemos entonces información de población indígena cierto y la tenemos por municipios y la tenemos discriminada por departamento tenemos los rangos de edad grupos etarios y aquí tenemos todas las hojas vean todo esto que está acá abajo son las hojas que contiene este archivo de excel incluso vean todavía está cargando esperemos que termine de cargar para ver que información disponemos listo entonces mientras eso carga podemos revisar otro geoportal este caso ya está direccionado un poquito más a la parte de descarga de imágenes satelitales este es muy conocido el de la USGS de Estados Unidos llamado Air Explorer aquí nosotros podemos hacer la consulta de imágenes satelitales específicamente tenemos la opción de descargar imágenes Landsat de Landsat 5 hasta Landsat 8 8 y 9 en este caso ya hay imágenes disponibles de Landsat 9 tenemos la opción de descargar también imágenes Sentinel acá abajo las tenemos Sentinel 2 son las más utilizadas como ustedes pueden ver hay muchas otras opciones podemos descargar modelos digitales de elevación también vean entonces esta es una plataforma muy utilizada aquí basta seleccionar un área de estudio en este caso podemos seleccionar un área de estudio en Colombia acá lo tenemos podemos dibujarla y tenemos la opción de dibujar un polígono un área predefinida cargarla cargar un chfile aquí directamente cierto desde un círculo o simplemente agregar unas coordenadas aquí agregar coordenadas o usar el map entonces podemos picar cierto y vamos picando y conformamos el polígono y hacemos podemos hacer la consulta de esa área de estudio que nosotros hemos revisado entonces esta es una plataforma muy importante es conocida por muchos y tenemos los bien de descargar múltiples múltiples imágenes satelitales acá para el caso de esta que es la página de Alok Palsar aquí tenemos la opción de descargar modelos digitales de terreno acá no descargamos imágenes satelitales sino que descargamos directamente los modelos digitales de terreno o los llamados DEN para esto hay que estar registrado cierto hay que estar registrado oficialmente y podemos hacer la búsqueda de cualquier zona del mundo también dibujando un cuadrado con esta opción un cuadrado colocando un punto aquí draw dibujar un polígono podemos ir picando vean y conformamos el área estudio y de allí ya hacemos la consulta acá arriba donde tenemos todo este tipo de datos para consultar pero específicamente para los modelos digitales de terreno utilizamos el ALOS PALSAR que es un modelo digital de terreno de 12 metros tenemos la opción de descargar imágenes Sentinel 1 cierto y todos estos sensores están disponibles para la descarga en esta plataforma pero la mayoría de personas las utilizan para descargar modelos digitales de terreno ya que son muy buenos y de muy buena resolución entonces veamos si cargó la hoja de Excel vean aquí está entonces tenemos muchísima información aquí tenemos entonces información de población indígena vean población indígena vamos a comenzar desde acá aquí tenemos información por sexo cierto masculinos y femeninos aquí tenemos opción discriminación por hombres aquí tenemos población total censada 2018 2005 93 85 y 73 por grupos etarios y según el sexo así todos los censos que se han realizado aquí tenemos por cabeceras y centros centros poblados y rural disperso y así vamos a continuar en todas estas hojas es decir esta es una plataforma muy importante muy buena porque contiene información en este caso de Colombia son los censos oficiales entonces de aquí podemos descargar toda la información con la que nosotros vamos a hacer los join o las relaciones en los software que nosotros estemos trabajando entonces estos son algunos de los portales más importantes el del IGAC, el del IDEAM con todas sus opciones el del DANE con todas sus opciones y el AR Explorer que exhibe para descargar imágenes satelitales desde distintos sensores y este ALOS PALSAR cierto que realmente la página se llama ASF Data Search Vertex y los ALOS PALSAR son los modelos digitales de terreno o el sensor que nos permite descargar esos modelos digitales de terreno de 12 metros de resolución entonces estos son algunos de los portales más importantes que podemos trabajar en algunos software GIS como lo son el ARGIS PRO como lo son PUGIS o como lo son GlobalMapper incluso también en el ARMAP que ya es muy conocido y que está haciendo su transición al ARGIS PRO lo mismo youtube o